Semana Santa, miércoles santo, día bien especial, del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 25. Uno de los doce apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron treinta monedas de plata y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo, vayan a la ciudad, ¿a dónde fulano? Y díganle, el maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce discípulos. Y cuando estaban comiendo, les digo, yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle, ¿no seré yo, Señor? Pero él respondió, uno que ha comido conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, pero hay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, entramos ya al triduo pascual. Sí, desde el jueves en la tarde hasta el domingo a la madrugada, estos tres días se llaman triduo pascual, porque conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús, fiesta magnífica de Pascua, fiesta magnífica del amor. Pero Jesús te quiere dejar una consigna en el Evangelio de hoy. Recordemos precisamente lo que Él dice. Yo quiero celebrar la Pascua en tu casa. Sí, Jesús te está invitando para que en este triduo pascual le abras la puerta de tu hogar, de tu corazón y te nutras en tu parroquia de lo que estos días significan. Escuches la palabra suya en estos días y hagas así un bonito triduo pascual. Es decir, puedas vivir el momento cumbre de la Semana Mayor y de la Semana Santa. No lo olvides. Jesús te lo manda decir. Quiero cenar contigo en tu casa. Quiero quedarme contigo. Pues dile, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa. Ven, que todo lo mío es para ti, para tu alabanza. Todo lo mío es tuyo, Señor. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.